En este momento nos encontramos trabajando con el reciclado con los vecinos de Villaluz Uriaga y parte de la tablada. La idea es seguir creciendo, ya partimos el año pasado, sorteando todas las dificultades que significa un programa como este. Encontramos una excelente respuesta a los vecinos y esperamos seguir creciendo. La idea es que al final termine absolutamente todo el partido haciendo el reciclado, que hasta el momento es la única manera de reducir la cantidad de residuos que van al relleno sanitario. Como todos sabemos, el problema es la duración de esos rellenos. Si enviamos menos residuos a esos rellenos, duran más y por lo tanto perjudicamos menos el medio ambiente, economizamos energía porque no se necesita producir tanto material, se recicla y eso es muy positivo. Una de las dificultades que teníamos con los vecinos eran los días de lluvia. Este es un problema que quedó solucionado, ahora hacemos cuadrillas de refuerzo para los días que llovió, así cumplirá el día siguiente o el día que ya está despejado. La idea es que más vecinos se sumen, que tengan confianza, que nosotros estamos trabajando para mejorar todas las dificultades, que además les damos todos los canales de contacto para que puedan ofrecernos sus ideas, ofrecernos también sus quejas. Y de esa manera poder ir sumando a todos los vecinos, vamos a abarcar otras localidades, estamos pensando ahora en agrandar las zonas, incluso en las que estamos. Entonces por eso pedimos a todos los vecinos que en el fondo se vayan sumando, que tengan confianza, que la cooperativa pasa todos los días de la semana. Por lo tanto, quédense tranquilos que vamos a ir mejorando y vamos siempre a responder a esa inquietud que tiene la gente de colaborar con el medio ambiente.